Yo tuve un anhelo y se me cumplió Que a tu lado yo estuviera y que sintieras mi amor Conocí a Dios cuando te fijaste en mí Y no existe un segundo que yo no piense en ti Siempre tú serás mi tesoro Y aunque el cuerpo es temporal Nuestro amor está escrito en la eternidad Veo a los ángeles como te llevan A conocer tu vida nueva Llegaste a la meta con tu mano en la mía Yo aún sigo en la carrera honrando los días Ya no tengo la dulzura de tus besos Vago sola en los recuerdos y hasta río Nunca yo podría olvidarme de tus manos Y es que tanto nos amamos tú y yo Siempre tú serás mi tesoro Y aunque el cuerpo es temporal Nuestro amor está escrito en la eternidad Siempre tú serás mi tesoro Y aunque el cuerpo es temporal Nuestro amor está escrito en la eternidad Y aunque el cuerpo es temporal ¡Gracias!